Seguimos en Autoexecut y nos vamos ahora al segmento de los camiones porque la concesionaria Mercedes-Benz Gigluti Uerini ha convocado a sus concesionarios para hablar acerca de la actualidad de la marca, de la estrella, sus productos y también la postventa Sobre esto hablamos con Álvaro Uerini que es el gerente comercial de esta concesionaria Nosotros estamos empezando a desarrollar desayunos de trabajo con clientes Hemos convocado a 25 clientes para que vengan al concesionario y poder conversar con ellos sobre varios temas que me parece que a ellos les pueden resultar de utilidad Como primer punto pensamos en informarlos acerca de la nueva situación de Mercedes-Benz la situación actual en cuanto a la separación de las empresas y también es importante remarcar cómo está Mercedes-Benz Argentina con respecto a las importaciones de vehículos Ese es uno de los puntos que queremos tratar Otro de los puntos que queremos que ellos estén al tanto es de las distintas herramientas que tiene Mercedes-Benz para sus negocios Contarles un poquito de Fleetboard, de Reman, de contratos de mantenimiento Incluso de los cursos de conducción económica que tienen Creo que son todas herramientas que a ellos les pueden servir en sus trabajos les pueden ahorrar costos y les pueden potenciar su efectividad en el trabajo Obviamente parte del objetivo de este desayuno es escucharlos Es ver cuáles son sus necesidades Nosotros existimos para dar servicio a los clientes Creo que esa es nuestra principal función Y si no estamos al tanto de lo que están necesitando en este momento Difícilmente podamos brindar una solución Y bueno, después por último, obviamente en estos desayunos siempre sale algún tema nuevo Alguna relación nueva entre ellos mismos, cliente proveedor Creo que potencia el negocio de ellos también Y creo que son siempre útiles Efectivamente en noviembre del año pasado hicimos la reinauguración de la concesionaria Estamos muy orgullosos con esta nueva casa Vemos que los clientes también están aprovechando las instalaciones al máximo Y también notamos obviamente que el personal nuestro está mucho más cómodo Las instalaciones se ampliaron tanto que hemos conseguido que varias flotas Vengan a trabajar con nosotros, clientes importantes La comodidad y la versatilidad del taller Hace que podamos atender, tenemos más o menos 40 áreas de trabajo Que nos permiten tener a las unidades muy poco tiempo en el área Y que puedan salir a trabajar rápidamente La oferta de producto, hoy la paleta de Mercedes Benz es amplia Han incorporado varios productos de producción nacional Así que no solo son los achelos, sino varios modelos de ateo Eso la verdad que a la Argentina le permite conseguir una producción más importante Hay algunos problemas o algunas demoras, quiero decir, con la importación de productos Pero en valores generales los números no son tan pesimistas Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 unidades al año Son números bastante razonables El tema es que hoy hay mucha demanda Que por otro lado eso es bueno Se ve que la industria, algo de la industria Por lo menos en el rubro nuestro está tirando En cuanto a la postventa Seguimos atendiendo, obviamente ahora muchas más unidades que antes Tenemos stock propio de repuestos Un stock muy amplio de repuestos Hemos incorporado un stock también grande de cubiertas Que obviamente intentamos darle prioridad a los clientes nuestros A los que se atienden en el taller Para abastecer al taller Y también estamos atendiendo muy bien Todo lo que sea venta de repuestos por internet